Hola que tal amigos hoy les traigo el tutorial de la canción Aguanta corazón de los invasores de Napoleón esta canción está en tono del A bemol o sol sostenido como lo conozcan y este tutorial me lo pidió un amigo que aquí en youtube se llama Chalino Sánchez un saludo y pues empezaríamos con esto sería cuerda 3 traste 8 10 cuerda 2 traste 8 9 11 y cuerda 1 y 2 traste 11 y 13 dos veces nos vamos al traste 9 y 11 11 13 9 y 11 8 y 9 6 y 8 4 y 6 2 veces 6 y 8 y 4 y 6 quedaría así esta tablatura se repite dos veces pero en diferente posición digamos que esta es parte 1 y parte 3 ok así que si se aprende esta tablatura llevan la mitad de la canción sería así después seguiríamos con esto ok igual cuerda 3 traste 8 10 cuerda 2 traste 8 9 y 11 nos vamos al traste 11 y 13 otra vez dos veces 9 y 11 11 y 13 13 13 14 regresamos al 9 11 7 veces perdón de este modo de este modo tenemos la tablatura número 1 que esta nada más la voy a tocar ya la deberían de haber aprendido sería así es tal cual la misma tablatura después seguiríamos con esto ok ok nos damos traste 13 14 11 13 5 veces de preferencia hacerlo de preferencia hacerlo abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo así después nuevamente 13 14 nos damos 9 y 11 8 y 9 9 y 11 11 13 y 8 y 9 4 veces después hacemos esto para caer a la bemol que sería lo mismo que acá el acordeón lo hace con tres notas nada más hasta aquí y ahí empieza a tocar pero si ustedes quieren agreguen la nota de la bemol para que se escuche mejor que sería cuerda 3 traste 8 y 10 y cuerda 2 traste 8 y 9 ok y en las notas en las tablaturas que se usa esta de preferencia haganlo con la púa alterna para que le salga mejor así ok ok ahora vamos con los acordes de la canción está en tono de sol sostenido vamos a ocupar sol sostenido o la bemol como lo conozcan un do sostenido un do sostenido un re sostenido 7 si quieren pueden agregar el sol sostenido 7 que se escucha mucho mejor para pasar a tercera también usaríamos en la parte del coro un fa menor y un si bemol menor ok para acompañar el re quinto empezaríamos en sol sostenido en sol sostenido marcamos si queremos sol sostenido 7 si no pues nos vamos directo a do sostenido después se pasa nuevamente a sol sostenido re sostenido 7 y vuelve a sol sostenido ok sería así para cantar la canción seguiríamos la misma sucesión que sería aguanta corazón no seas cobarde si te tienes que ausentar que sea por dios ok aguanta corazón no seas cobarde si te tienes que ausentar que sea por dios no olvides que por lejos que te vayas no sufres solo tu sino los dos yo se que te pegaron y muy fuérrite yo se que es muy profundo tu dolor quien te manda querer profundamente ahora pagas el precio del amor ok y ya en el coro usaríamos re sostenido 7 y sol sostenido dos veces después nos vamos a fa menor después si bemol menor nuevamente re sostenido 7 y terminamos en sol sostenido empezaría si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar y que nunca la dejes de adorar te prometo te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de ir la hay de llevar y ahí volvemos a tocar el re quinto y volvemos a hacer lo mismo con los versos y el coro bueno espero que les haya gustado este vídeo por favor suscríbanse y muchas gracias por verlo ojalá que les haya gustado y espero que me hayan entendido lo hice un poquito rápido porque no tengo mucho tiempo para grabar pero espero que les haya servido de mucho muchas gracias